Dos lesionados, 25 árboles caídos y dos anuncios espectaculares derribados es el saldo de las fuertes rachas de viento registradas durante mañana y tarde de este miércoles en Morelia, Michoacán. Las víctimas son comensales de un restaurante ubicado al oriente de la capital michocana. Por fortuna, no sufrieron lesiones graves, informó el director de estatal de protección civil, Pedro Carlos Mandujano Vásquez. El tema aquí de un par de lesionados en el restaurante este de Portón, allí en Camelinas, en las Américas que se le quebraron los cristales por el viento y hubo ahí un par de lesionados que fueron atendidos por la Cruz Roja y por personal de protección civil del municipio. Las ventiscas también ocasionaron daños materiales a un edificio de la Universidad Michoacana. En el laboratorio de materiales de la Facultad de Ingeniería Mecánica le rompió una estructura metálica que soportaba la ventana. Todos los cristales de la fachada se rompieron, como lo explica el director del plantero universitario, José de Jesús Padilla, quien asegura haber informado respecto a la fragilidad de la construcción. Afortunadamente es en la parte de las escaleras y no dañó las áreas donde se encuentran los laboratorios. Pensamos que si se retiran los cristales puede seguir operándose. El fenómeno climático se resintió en los 113 municipios de Michoacán. Los servicios de emergencia atendieron más de 50 llamados de auxilio. Durante más de 12 horas los socorristas trabajaron para retirar anuncios espectaculares y árboles que invadían las calles y avenidas. Protección Civil de Michoacán califica al fenómeno natural asociado al Frente Frío Nº 45 como típico y difícil de prevenir. A partir de medianoche más o menos empezó este fenómeno inusual, atípico totalmente. Ha estado muy generalizado en el estado. Tenemos reportes desde el oriente, Zitácuaro, Angangueo, Ocampo, Cenguio. Tenemos aporo en la parte de Villamadero, también tenemos reportes de caída de árboles. En Angangueo se volaron techos de cinco viviendas. Los ventarrones también derribaron árboles en Uruapan, en el Aeropuerto Internacional de Morelia y en la propia Casa de Gobierno.